La mujer hay que quererla No sentirla y respetarla Pero si ellas no se dejan Entonces toca dejarla A mi me gusta en grosera Que sean maluca y malcriada Porque apenas tu la besas Ya queda domesticada A mi me gusta en grosera Que sean maluca y malcriada Porque apenas tu la besas Ya queda domesticada Besas que son muy serosas Dios mio ella me libre Y se pone muy fregona Dejarla que sea poli Dejas que son muy serosas Dios mio ella me libre Y se pone muy fregona Dejarla que sea poli Dejarla Dejarla que sea poli Dejarla 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 que sea poli Dejarla Dejarla que sea poli ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Ahí! Dejarla que sea poli Dejarla que sea poli Dejarla que sea poli Yo la dejo Yo la dejo pa' Yo la dejo pa' que jueguen Con la calmada Y que miren Si quieren aprovecharme Dejarla que sea poli Dejarla que sea poli ¡Vリveren!